Comienza otra sección de Posenses por el Mundo. En esta ocasión nos vamos hacia Estados Unidos para tener el testimonio de Julio Cotura. Los saludamos. Buen día Julio, ¿cómo estás? Buenos días Clara, por acá muy bien. ¿Vos cómo estás? Todo bien, muchas gracias por esta comunicación. Gracias a ustedes. Comentanos directo de dónde estás. Estamos, estoy en Orlando, en parte de Florida, Estados Unidos. Perfecto. Contanos un poco de tu historia. ¿Qué estás haciendo allí? ¿De qué estás trabajando? Bien. Yo me vine hace un año, ya casi un año y medio. Y participé de dos proyectos de vida, vendría a ser. Por un lado, era la decisión de emigrar y poder trabajar y vivir de algo. Que en ese momento el mejor proyecto que teníamos con Noelia, que es mi esposa, es armar un estudio contable, lo mismo que ella hacía en Argentina, trasladarlo acá. ¿Por qué? Porque tenía clientes, porque había una posibilidad de comprar una franquicia y de poder ejercer y vivir en Estados Unidos de forma legal. Y, bueno, eso lo estoy haciendo ahora, con capacitación. Yo, por un lado, la parte de inversiones las hacía como un hobby, como algo personal, y hoy lo desarrollo como algo laboral. Pero, por otro lado, que era como la parte más importante del por qué emigrar, era dedicarme a medicina holística o un tipo de medicina que sea diferente a la que yo hacía, que era la medicina, vamos a llamarla, alopática o clásica, y poder ejercer o ver al paciente desde otro lado con otra formación. Entonces, hoy desarrollo los dos proyectos. Por un lado, el que te dije contable, que lo lleva a cabo más Noelia, yo solamente soy un soporte y alguien que colabora en ese proyecto, pero la cabeza y la que tiene todo el conocimiento es ella. Y, por el otro lado, algo de medicina a la mezcla entre la medicina clásica y otro estilo de medicina. Un año y medio. Nos reunimos en junio de 2022. Es bastante complicado, es bastante difícil el cambio cultural que hay, sobre todo en dos sociedades tan diferentes como la argentina y la estadounidense. Entonces, acá uno se encuentra con personas un poco más frías, un poco no tan contenedoras como es el argentino, que en cualquier lugar que te encontrás o te invitan a un mate o sale algo siempre. El idioma es otra de las cosas y ahí es cuando uno a veces va a comprar algo y se vuelve con otra cosa o te encontrás con que la otra persona no la entendés directamente. Entonces, si bien yo creía que tenía buen inglés, la realidad es que no. Entonces, hay un choque cultural muy grande. Es una sociedad donde se mezclan muchas culturas. Hoy te puedo decir que en el estudio cuando entra una persona, vienen de Pakistán, vienen de Australia, vienen de Europa. Entonces, cada uno habla un inglés diferente, cada uno tiene una cultura totalmente diferente. Entonces, eso te encontrás con que hablas con personas de todo el mundo y te genera un choque fuerte porque o no los entendés muchas veces o tienen cosas culturales que son muy diferentes a las nuestras. Nos encontramos, hoy muchas veces es el método de descarga de uno encontrarse con un argentino y es el grupo primario que cuando uno llega busca, por lo que veníamos diciendo recién, la parte cultural sobre todo. O sea, te encontrás y hablas no solamente del mismo idioma, del lenguaje, sino que del mismo idioma cultural. O sea, te juntás y sales comer un asado, te juntás y es tomar unos mates. Es, buscas un poco en ellos, tocar a veces Argentina. La gastronomía estadounidense es un poquito diferente a la nuestra, es una comida no tan artesanal, es una comida un poco más rápida. No hay tanta diferencia con nosotros, ellos no tienen como así platos clásicos o cosas costumbres que sean muy diferentes a la nuestra. Sí, a veces te cuesta conseguir cosas argentinas en Orlando. En Miami hay más, porque la población es mayor, entonces la diversidad de cosas por ahí es mayor. Entonces cuando somos una escapadita Miami o cuando viene algún familiar siempre tratamos de pedirle las cosas que queremos y que faltan. Y por otro lado, Amazon o la plataforma que sea, nos ayuda a conseguir productos argentinos. Pero bueno, nos arreglamos, vamos para andar bien con eso. Mis familiares vinieron, eso es lo lindo, que también tuvimos la visita hace muy poquito de mi mamá, mi hermana y mi cuñado. Entonces también eso ayuda muchísimo. En esto un poco de extrañazo, un poco el pilar. También mis amigos de allá, o sea, tuvimos el lindo gesto que tuvieron mis amigos, de enviarnos una foto de ellos todos juntos en el bautismo de Roma Rivero. O la Malena Vincenzini que nos mandó un dibujo. Entonces esas cosas son las que a veces se pierden un poco, que es el crecimiento de los chicos, de tus ahijados, de tus amigos o de las cosas. Entonces hoy la tecnología o ese tipo de gestos ayudan a que estemos un poco más cerca o más conectados. Entonces nada, yo les agradezco tener ese grupo de amigos que nos hacen partícipe en cada cosa que hacen, en cada asado o en cada juntada o en cada momento que ellos viven nos hacen partícipe con nosotros. Y por otro lado a mi familia que obviamente también se ven afectados por haber estado un poco esto de la distancia y están siempre en cada cosa. Así que agradezco, le mando un beso enorme a mi familia y a mis amigos. Bueno, muchas gracias Julio. Gracias por esta conversación. No, gracias a ustedes. Espero que estés bien y nos mantenemos en contacto. Muchísimas gracias. Cuando necesiten, aquí estoy. Un abrazo. Un abrazo a la gente. En esta sección de Posenses por el Mundo escuchamos a Julio Cotura, directo de Estados Unidos. Ahora seguimos con más información. Gracias.